El show de Carlos Vargas, una cita con el romandicismo. El show de Carlos Vargas, una cita con el romandicismo. El día de hoy, vayan buscando su vinito, que es un banquete que tenemos el día de hoy. A veces lo digo por ética y cosas, pero hoy es de verdad, esta vez de verdad, como un amigo que siempre pedía excusas, que se me murió un tío, y el jefe un día dice, pero ¿y cuánto tío que tú tienes? Dice el tipo, no, no, hoy es de verdad, el de hoy es de verdad. Señor, en el día de hoy, un banquete de verdad, aquí en el show de Carlos Vargas, en la tarde de hoy. Como siempre, la vía para comunicarse con nosotros, 809-321-1479, 809-321-1479, para peticiones, saludos, o lo que usted quiera. 1479-809. Iba a estar aquí en vivo, un gran artista de Santiago, residente de Miami, pero razones ajenas a su voluntad, no pudo llegar al país. Y él, muy triste, dice, no, Luis, yo quiero dar públicamente una excusa, y una excusa, digo, pero una excusa no basta. Dice, sí, una excusa y un par de canciones. Bueno, así se estamos hablando. José Vázquez, con su excusa y sus canciones. Aplausos. Yo estaba pautado para estar con ustedes, pero por razones de inconveniencias que no pude controlar, no pude estar presente, por lo que les pido excusa, pero sin embargo, les dedico estas bellas canciones. Aplausos. Ciencias. Es un buen tipo de viejo, que anda subcaminando. Tiene la tristeza manda. De tanto venir andando Yo lo vivo de ese lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con trampía y minotito Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina lento Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo yo Soy tu silencio y tu tiempo El que de los años cuenta Y una figura muy pesada El dolor lo lleva dentro Y tiene historia de tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina lento Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo yo Soy tu silencio y tu tiempo yo Yo soy tu sangre, mi viejo yo Soy tu silencio y tu tiempo Tu tiempo, mi viejo, mi viejo, mi viejo, mi viejo Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina sin perdón Como perdonando el tiempo Demorando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Mi viejo, mi viejo, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo yo Yo soy tu sangre, mi viejo Mi viejo, mi viejo, mi viejo Mi viejo, mi viejo, mi viejo Crescó una flor A orillas de una fuente Más pura Que la flor De la ilusión Y el fracán Conchola De repente Cayendo al agua La preciosa flor Un polimía Que en su ramaca Estaba Corrió a salvarla Del instituto Y de dos Y cada vez Que con el pico La tocaba Sumergía Y cayendo Y cayendo Desmayado En la corriente Corrió la misma La misma suerte Que la flor Y así Y así hay En este mundo Seré Que la vida Les cuesta Un tesoro Yo soy el colibrí Si tú me quieres Mi pasión Mi pasión Es el corrente Y tú me quieres Yo soy el colibrí Si tú me quieres Mi pasión Es el corrente Y tú me quieres Y tú me quieres Y tú me quieres Mi pasión Mi pasión Es el corrente Y tú la flor Yo soy el colibrí Gracias a todos Gracias a Carlos Vargas Gracias a Michi Vargas Muy buenas tardes Para todos Libre Para poder pagar La uni Desde donde esté Libre Para checar Que me pagaron Sin gastar mi internet Y para hacer Mis transferencias Sin tener que estar Buscando wifi Para poder ver Lo que tengo En mi cuenta Sin que se me acabe La recarga Ay si Lo fácil Que es de usar Si Hemos liberado Nuestra app Banreservas Del consumo de datos Para que aproveches Todos sus beneficios Tengas o no tengas Internet Haya o no wifi Y sin consumir Tu recarga Bájala Úsala Y resuelve App Banreservas Tu banco Fuera del banco Banreservas El banco De todos los dominicanos Hoy Nos aferramos A tu lucha A tus pasos A tu fuerza Porque el rosa Nos une Teleuniverso La imagen Sin fronteras Hijo Ya es hora Millones de corazones Cantan a la clase Alegres y seguros Es el inicio De un prometedor viaje Hacia el aprendizaje Desde la casita De todos La escuela A vivir la magia De encontrarnos Y aprender juntos A la alegría De estar presentes Con seguridad Cuidando la salud E integridad De los hombres Y mujeres Del mañana Del presente Y futuro Del país Ministerio De educación De la República Dominicana De vuelta A este Su show De Carlos Vargas La cita Con el romanticismo La gente desesperada Yo presenté Un plato fuerte Entonces Viene ese video Pero bueno Para crear la expectativa Pero ya si es verdad Que estamos listos Con un plato fuerte Ocasionalmente Viene Santiago Integrante Del gran trío Dominicano De Carlos Vargas A veces viene Gregory A hacer Nuestros canciones A veces el maestro Viene a acompañar Artista Pero muy pocas veces Tenemos el lujo De que estén Todos juntos Y hoy Uno de esos días Que vamos a tener El trío De Carlos Vargas Voces y Cuerdas Juntos Santiago Gregory Carlos Y la percusión Los hermanitos Peña Esto es un banquete No se lo mandamos Así con nadie Disfruten este banquete Abran sus vinos Su ron Su cerveza A disfrutar De voces y cuerdas Con el maestro Carlos Vargas Y su trío Completo Disfruten El diluvio puede volver Y llegar el juicio final Pero nunca podrá romper Mi cariño por ti Mi cariño por ti Porque ya he soñado Con Dios Y me ha dicho Que nuestro amor Al formarse El mundo otra vez El ejemplo será En tu alma En tu alma encontré La gracia de María Su ternura de amor Quedó en mi corazón Quedó en mi corazón El diluvio puede volver Y llegar el juicio final Pero nunca podrá romper Mi cariño por ti En tu alma En tu alma encontré La gracia de María Su ternura de amor Quedó en mi corazón El diluvio puede volver Y llegar el juicio final Pero nunca podrá romper Mi cariño por ti Mi cariño por ti Gracias Gracias Muchísimas gracias Bueno Luchi Verdaderamente Nos hemos sentido Altamente complacidos Gozosos De estar acá En el show De Carlos Vargas Y queremos dedicarle Realmente esta presentación A Janet Vargas Mi hija querida Si Esa es la madrina De este equipo Que ustedes están viendo Por acá Así que Janet De verdad Actualmente en New York Siéntete bien En los United States Gregory Estoy cansado yo De tanto tocar Que cumpleaños Que cumpleaños más bueno Ese De nuestro hermano Y amigo El licenciado Jesús García Cariñosamente Pichinín Nuestro padre Y amigo Señor Cuanto cariño Cuanto cariño Padrino de este grupo Gracias Gracias por la hospitalidad Licenciado García Lo estábamos mencionando mucho Yo estuve por San José de las Matas Que ese es mi pueblo Donde nacieron Todos mis hermanos Que ya no están Mis padres Allá Si, si, si Quisimos visitar Fuimos a unos cuantos negocios Porque está buen trabajo Este programa Necesita Para que siga Saliendo bonito Así como Está Se necesita también Los dividendos El apoyo El apoyo Y allá fuimos Bueno hay unos cuantos Vamos a visitar Porque este programa Va a ser casi de Zahoma Claro Si A visitar unos cuantos negocios Entonces Este tema que le gusta mucho A nuestro hermano Jesús García Pichinín Y al general Amarante Eso Que estuvo por allá anoche Ya tú sabes Se fue temprano Para ti Muchísimas gracias Olfelina Dice Dice Adulfelina Recuerda que La pequeña tarde Había en el cielo Una sonrisa azul No es día de esperar Tanta campiña Y más linda Que el sol Estabas tú Y más linda Que el sol Estabas tú Estabas tú Y más linda Y más linda Que el sol Recuerda aquella tarde, había en el cielo una sonrisa al sol. Vestilla de Esmeralda, la campiña, y más linda que el sol estabas tú. Y más linda que el sol estabas tú. Llegamos a las márgenes temblanos, que eran sus aguas transparentes azul. Y en el lago, una vaca se decía, blanca y ligera, ¿cómo lo es? Esto, blanca y ligera, ¿cómo lo es? Eres tú. ¡Gracias! Blanca y ligera, ¿cómo lo es? Esto, blanca y ligera, ¿cómo lo es? Esto, blanca y ligera, ¿cómo lo es? Jesús García, dios, ¿quién es Jesús García? Ah, Pichirín, ahí sí estamos hablando. También saludar a la gente de Zahoma, la cooperativa San José, hay que saludar a esa gente por allá y visitarlo. Lo vamos a visitar, le vamos a visitar. Bueno, una muestra de que la zafra arranca, es que el próximo sábado, el maestro Carlos Vargas y su trío estará en Art Rock Café Santo Domingo. Estará acompañando a Cezapil en ese gran concierto. Cezapil, salsero, pero va a tener una parte de música. Entonces estará, él no es bobo, ¿quién busca? El maestro Carlos Vargas y su trío, Cezapil, un hombre inteligente. Y la próxima semana, este show de Carlos Vargas se va a vestir de gala con ese grande del merengue, Peter Cruz, que estará acá en vivo en el show de Carlos Vargas. Pero la gente me dice, ¿por qué entonces? Y yo, no hay entonces, porque después del programa, Peter Cruz va para la casita de la música de Luigi Vargas. En una ganga, algo que es increíble, algo muy limitado, solamente para 20 personas. Usted lleva su bebida y solamente 700 pesos. Peter Cruz en concierto, el próximo sábado en la casita de la música. Lleva su bebida y solo 700 pesos. Cupo limitadísimo, tiene que reservar con tiempo al 809-321-1479. Y Peter Cruz acá en vivo en el show de Carlos Vargas, el próximo sábado. Tanta gente saludando que no podemos dejar a esa gente. Un saludo. Un saludo especial, Luichi, que tengo. Este tema que a continuación vamos a seguir, es un son, ¿verdad? Aparte de la gente que te sigue. Sí. A la gente de Zahoma, de San José de las Matas, oriundo de San José de las Matas, la familia Torre, que vienen siendo mi familia. A mí, ese es mi apellido. Esos son unas torres. Vargas y unas torres. Y vienen siendo familia de Carlos Vargas también. Pero aquí, aquí en el estudio, hay una persona que nos podemos dar a saludar. Es la primera dama de Gregory. Ay, ay, ay. Virginia Suardi, que está con nosotros. Ella me dice, pero nada más es saludarme, yo no voy para cámaras. No, está bien. La gente que está acá con nosotros. Ella no vino como artista. Hoy no. Un día vendrá. Un día de esto vendrá como artista. Bienvenida, bienvenida, Virginia. También un grupo de amigos en la capital, está Sandra Espinal, Noemí Fabián y ese gran espelotero, Hilario Espinal Cuchito, que está de cumpleaños, en el día de hoy está en sintonía. Eso es en el 12 de Jaina. Gracias por la sintonía. Y nada, también Miguel Baré, ese gran músico, Mocano, está en sintonía con el show de Carlos Vargas. Ese es un televidente cautivo. Él me llama, es Iluichi. Y da mucho ánimo con gente como Miguel Baré, que siempre está viendo el show de Carlos Vargas. Vamos a una pausa y volvemos con más música. Con este súper estelar en el día de hoy, con voces y cuerdas, el trío de Carlos Vargas. Volvemos. Ahora sí. Vamos a Seile. Llegan los dueños del tarolío. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Va a reservar tipo la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer, con los 4-11 que la bota. Con los 4-11 que la bota. Va a reservar tipo la pelota. Van Reservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Hijo, ya es hora. Millones de corazones cantan a la clase, alegres y seguros. Es el inicio de un prometedor viaje hacia el aprendizaje. Desde la casita de todos, la escuela. A vivir la magia de encontrarnos y aprender juntos. A la alegría de estar presentes con seguridad. Cuidando la salud e integridad de los hombres y mujeres del mañana, del presente y futuro del país. Ministerio de Educación de la República Dominicana. ¡Gracias! 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 Muchas gracias Gracias Gracias, muy amables Oye, la verdad que Vale la pena Llamar con tiempo Llamar con tiempo 829 Las llamadas están que no caben en el celular Claro 809 321-1409 Claro que sí Y el tuyo, Gregorio, también para la zona norte La zona sur del país Ok 809-769-4303 Quedan fechas disponibles No, no, naturalmente Nos quedan algunas En noviembre En noviembre y diciembre De diciembre no tenemos muchas, pero quedan algunas Vamos a rogar a la gente que se vacuna A veces salimos de esto, Gregorio Que se vacune Oye Eh Verdaderamente Hay que vacunarse Discutíleme Las vacunas no matan Lo que mata es el COVID La enfermedad realmente es lo que mata Vamos a hablar de cosas bonitas Vamos a hablar de cosas bonitas Bueno Voces y cuerdas Claro, claro Vamos a hablar Oye chico, tengo a cubano Chico, tengo a cubano chico Vamos a hablar de qué Música Llego a cuento voy para Miami Música El cariño que tengo Se lo puedo negar Se me sale la planta Yo no lo puedo evitar Se me sale la planta Yo no lo puedo evitar Música Cuando Juanita y Chan Chan En el mar se rianca Nena, como sacudir A Chan Chan le daba pena Como sacudir A Chan Chan le daba pena Música 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 con Gregory y Santiago pero yo estaba por otro lado aquí en Gurabo con Eddie también tocando, o sea que Carlos Vargas tiene desimanado el equipo entonces como yo no soy envidioso ni egoísta un poquito el momentito que estábamos pasando ayer en Gurabo, en el fondo se ve un sancochito que están haciendo en vivo no echando vaina pero un paisaje super lindo y las canciones del maestro Eddie Vargas, un poquitico de eso que pasó ayer en Gurabo con el equipo de Carlos Vargas diseminado por todo el mundo con su música el show de Carlos Vargas no quiero darle envidia pero yo me gusta compartir las cosas lindas de la vida con ustedes que son los televidentes queridos aquí estamos en Gurabo celebrando un acontecimiento super lindo con mi sobrino Jason, Jason está feliz está cumpliendo años, no voy a decir la suma pero, ¿se puede decir no? no, dejalo así en suspenso Jason, saluda las cámaras allá saludo para todos gracias por estar aquí estamos pasando lo super bien queremos compartir este momento con ustedes amigos televidentes y en el fondo están esos maestros el maestro Eddie Vargas y José Luis que nos van regalando la canción a la gente del show de Carlos Vargas felicidades de Jason públicamente gracias y los dejamos con Eddie Vargas con sus canciones super lindas la 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 Yo amo una loca incurable, que usa mi ropa y no ve mis defectos, y tengo que contarles más. Ya nací en la oficina, yo era el más nuevo de todos, siempre dejaba las notas sin firma, la mujer de mi vida no es normal, demasiado sublime, demasiado, hice yo para ganarme ese milagro. Como puede caberme tanto amor, si a peritas le pruebo, sale a cielo, y su luz puede alumbrar con sus ojos, con un beso el pueblo entero. Hola, la, 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 y tengo que contarles más. Ella es mi corazón bueno, se toma una copa de vino, ella es mi cocina cuando me espimo. Y ya para finalizar, porque los noto aburrido, en una semana, me voy porque es tarde y le llevo el anillo. La mujer de mi vida no es normal, demasiado sublime, demasiado, hice yo para ganarme ese milagro. Como puede caberme tanto amor, si a peritas le pruebo, sabe a cielo, y su luz puede alumbrar con sus ojos, con un beso el pueblo entero. La, 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 la hay una cosa muy importante que no quiero dejar de pasar mi hermano Alejandro Vargas acaba de grabar en el 3 con el Canario, una salsa súper linda hay un video ya que está caliente, fue ayer que salió y lo tenemos aquí ya el tema se llama Víralo al revés y queremos darle esa primicia acá a la gente del show de Carlos Vargas, mi hermano Alejandro Vargas colita en el 3 alumno del maestro Carlos Vargas, disfruten esto Víralo al revés, el Canario un estreno acá en el show de Carlos Vargas Víralo al revés Víralo al revés Víralo al revés Mira que se te ve Cantando nunca suplico Porque tengo corazón Con coraje y emoción No me gusta que me obliguen Les canta aquí el canario El cantante del sabor A gozar Mira que se te ve Mira que se te ve Mira que se te ve Una vieja se sentó Encima de un terrón duro Una vieja se sentó Encima de un terrón duro El terrón se esporonó Y por poco se rompe El cubanito y a tuve Mira que se te ve Mira que se te ve Mira que se te ve Guapa Renecito Raya, raya, raya Raya, raya, raya Mira que se te ve Míralo al revés Mira que se te ve Míralo al revés Míralo a revés, mira que se te ve. En esto de improvisar, no hay que me venga con cuento. En esto de improvisar, no hay que me venga con cuento. Yo conozco el elemento que me quiere empaquetar ya tuve. Míralo a revés, mira que se te ve. Míralo a revés, mira que se te ve. En la plaza de los toros. El canario, tremenda salsa, maestro, disfrutó a su sobrino ahí en el 3. Pero el maestro está criticando que no lo enfocaron mucho en el video al sobrino. Pero bueno, la estrella es el canario en este caso, pero sabroso. Vino a la revés, no hay tiempo para más. Próximo sábado, 4 de la tarde, el show de Carlos Vargas. Pero para despedir una linda canción que dice así. Míralo a revés, no hay tiempo para más. Míralo a revés, no hay tiempo para más. En mi cuaderno Usted me cuenta Que hasta le rogué Que no se fuera Su adiós Es con corazón Sin primavera Me anduve por ahí De dar en par Llorando Sin poderme la olvidar Gastándome la piel En recordar Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuentan Sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo 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 Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez La que me cuenta Esa verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo El show de Carlos Vargas Una No la recuerdo